Amigas y amigos de toda la República Dominicana, de los 48.070 kilómetros cuadrados que tiene todo el territorio nacional y por supuesto, aquellos y aquellas que nos sintonizan allí en de los mares, a través de nuestra página web becatv.com a partir de este momento está usted en contacto directo con su espacio de cada sábado a esta hora, Cultura y Sociedad y nosotros estamos continuando con una serie de entrevistas que hemos llevado a cabo durante todo este mes de abril con relación al 50 aniversario de la Guerra Patria de abril de 1965 en mi opinión, el evento histórico más importante del siglo pasado en toda la historia de la República Dominicana y en esta ocasión tenemos el grato honor, el privilegio de tener a uno de los actores principales a uno de los protagonistas de ese importantísimo hecho histórico más importante de ese acontecimiento como personaje de la historia a Claudio Camaño Grullón, compañero inseparable del Coronel de Abril Francisco Alberto Camaño de Ño con él nosotros vamos a conversar a todo lo largo de este espacio de Cultura y Sociedad que en este año cumple 8 años de manera ininterrumpida aquí en Vega TV muy buenas noches Claudio buenas noches bueno, para nosotros un altísimo honor y privilegio tener bueno, ya te hemos escuchado a través de la vía telefónica en este espacio por ahora tenemos el gratísimo honor de tenerte en presencia muy amable bien, bueno, de hecho tú sabes que hay una serie de eventos oficiales y otros que no son oficiales con relación a este importante episodio de la historia dominicana en el siglo pasado la guerra patria de abril de 1965 de la cual tú fuiste uno de los, y eres, porque eres parte viviente de ese episodio histórico uno de los protagonistas principales ¿qué recuerda Claudio Camaño al lado de su compañero inseparable y familiar cercano Francisco Alberto Camaño de Ño en esos momentos? para mí lo más importante como lo fue para Camaño fue descubrir que el pueblo dominicano cuando tiene una motivación como en aquel momento que era volver de nuevo a la legalidad a la constitución a la libertad que se había perdido con el golpe de estado de Jombos del año 1963 tiene un valor tiene un coraje que parece suicida cuando nosotros llegamos a la batalla más grande que se dio y la más mortífera de todos ¿cuál fue? la batalla del puente Duarte 26 de abril no, fue el 27 de abril 27 que nos mandó el presidente desde un palacio bombardeado el presidente Molina Ureña para que Camaño dirigiera el contraataque porque ya habían estaban saliendo de de San Isidro más de 2.000 militares especializados en camiones y de diferentes formas y a pie también venían con tanques camiones de orugas carros de asalto y además de esto toda la zona oeste del puente Duarte donde la habíamos la habíamos fortificado el día 24 y 25 se hicieron ahí Camaño Camaño trajo unos catareí y los cruzó y se hicieron trincheras se llevaron cañones se llevaron esperando el ataque que vinieron pero la fuerza aérea y luego conjuntamente con la marina había destruido prácticamente más de 20 manzanas de esa zona y los militares que estaban ahí que al principio eran 700 con los equipos militares constitucionalistas militares constitucionalistas que estaban ahí que se habían para fortificar esta zona habían muerto muchos y habían abandonado gran parte de otros también y el paso tenía desde el día 25 a las 3 y 10 de la tarde estaba recibiendo ataques aéreos y del día siguiente ataques también de la marina cañones de la marina que Rivera Caminero jefe de la marina que estaba con nosotros estuvo en su casa tres veces con Camaño conspirando un contragolpe el tipo la embajada norteamericano lo presionó y nos traicionó y nos cayó a cañonazo entonces el presidente que estábamos nosotros el partido de la policía soltando a los presos como decimos al general de Prader Verache que soltaba a los presos andábamos Marta Hernández Ilio Caposi Camaño y yo hizo una llamada a Camaño que fuera a Palacio y ahí fue que le ordenó que preparara el contraataque nos explicó todo este asunto que venían miles y salimos a preparar el contraataque y ninguno de nosotros realmente había estado una bajo fuego como estaba aquello la fuerza aérea moliendo lo que había dejado usaron bombas que caían en el centro de la calle y hacían un hueco de más de 7 metros hacia abajo se llevaban las las matricas habían destruido todo aquello bombas de no sé qué capacidad en esa calle pero quedaban en un edificio volaban en el edificio completo estaba volando de 20 pies hacia abajo de la tierra o más los hoyos que se han estado correcto y yo veo aquel fuego aquella cosa y me impresiona y me da mi miedo y mi asunto y estos aviones arriba volando en medio del humo ametrallando coveteando y bombardeando la maría no teníamos muy buena puntería pero algunas veces caían los cañonazos con explosivos cerca de nosotros pues no es que si van para otro sitio matar muchísima gente también estos marinos desgraciados tirando tiros a la loca a la ciudad ¿en cuánto muerto tú calculas ese hecho ahí en el puente de Duarte? bueno el día 27 después tuvimos que contarnos una parte de los muertos esas cosas ahí tuvieron que morir alrededor de 7000 personas civiles la mayoría lo que te quiero contar es la impresión que tuvo Camaño que tuve yo fundamentalmente que hemos llegado cuidándonos mucho y esta gente a pecho recibiendo esos ataques pero decenas de miles de personas de todas las edades y de todos los sexos que ahí habían homosexuales lesbianas había de todo eso es algo que no se ha resaltado todavía por ningún historiador y había por lo menos por lo menos un 40% de la población que era que era femenino niñas niñas muchachas mujeres viejas de todo y aquello fue lo que a mí me dio valor a mí se me quitó totalmente la impresión que yo tenía que Camaño después me contó que igual porque hoy la verdadera no es ver tú viendo un tipo pasaba un avión y te dejaba un reguero de gente desbaratada cerca de ¿cuántas horas se prolongó ese hecho? ese hecho duró nosotros llegamos al puente como las las 11 de la mañana pues salimos de la embajada norteamericana cuando estábamos buscando tropas Camaño y yo nos dijeron la gente no teníamos radio puesto que estaban llamando a un listado que estaba leyendo radiotelevisión dominicana que era la voz y los ojos de la revolución que el presidente de la república estaba había ordenado a un grupo de oficiales que éramos miembro del estado del comando militar que pasáramos a la embajada norteamericana pusimos la radio y lo vimos y fuimos allá andábamos Camaño y yo prácticamente Molina Oreña dijo eso que pasaran a la embajada estaban pasando el listado lo que estábamos repitiendo lo único que estábamos haciendo es repitiendo eso que acopteció a la embajada entonces llegamos a la embajada cuando estamos en el parqueo de la embajada nos había llevado un oficial un ecooficial era el dueño del vehículo en que andábamos Camaño y yo y entonces Camaño estando aquí apiando a nosotros llegó a Monte Arache con su chofer y entonces Camaño despidió al amigo que nos había hecho el favor de llevarnos a buscar una serie de tropas que no encontramos la tropa entonces de paso ni uno y Monte Arache entramos los tres había unos policías amigos había que entregar las armas nosotros íbamos a pelear había que entregar las armas y nos llegamos a entregar a los norteamericanos que estaban en la puerta para entrar a la embajada pero el oficial que estaba por la policía cuidando la embajada era un oficial que había sido que tenía un tiempo de Camaño y otra vez en su alterno mío y entonces acordamos con la gente de los militares de la embajada que se entregamos a ellos no es correcto estuvieron de acuerdo y le entregamos a los policías nuestros entramos y nos pasaron un saloncito y nos dejaron ahí a los tres esperando y oíamos los ríos de la guerra de los aviones entonces como Camaño se molestó y yo le dije tranquilo vamos está tranquilos y había un equipo de vender refresco ahí para algunos refrescos una cosa ya tenemos ya como 15 minutos un poquito más entonces Camaño dice aquí no están haciendo perder tiempo vámonos nos paramos cuando estábamos saliendo ahí no pararon y nos llevaron directamente a donde estaba la reunión la reunión era una oficina grande más grande que esta sala estaba llena de bote en bote ahí estaba Molina Obreña estaba Hernando Ramírez muchos oficiales más y el gobierno en pleno estaba metido ahí que se discutía entonces cuando entramos nos quedamos estaba lleno de pie mucha gente de pie sentada además te vi un grupito nos quedamos de pie y y ahí vimos al embajador que de manera muy prepotente decía ustedes lo único que es rendirse ustedes crearon esto ustedes son los responsables de esto y ese tipo de cosas y Molina Obreña le decía señor embajador por favor pida que paren los ataques hágalo por favor rogándole que paran los ataques en eso entró una llamada vino un tipo entró a la oficina corriendo embajador levante el teléfono tal la llamada la hacía el jefe del ejército de la romana que quiera comunicarse con nosotros para que la autorizaramos entregarle armas al pueblo de la romana que tenía que rodear la fortaleza de los obreros y la gente de la romana y entonces el embajador le da el tipo le da la información dice que le van a entrar al teléfono ya sabe que ocurría él está llamando a un jefe de nosotros para que le dé la autorización entonces el embajador dice coge el teléfono y espere un momento le dice al barrio en español pero ustedes están creando que está llamando el mayor no me acuerdo ahora sugiéndome el señor a tirar ese tipo donde era teniente y pidiendo autorización a ustedes para que repartirle armas al pueblo que tiene el pueblo en la romana tiene que llamar y decirle que no que esto que hizo de una orden y de una vez Hernando Romín que cogió el teléfono y le habló durísimo al mayor más duro que lo que el embajador le habló a él y Camaño levantó la mano y quería hablar me acuerdo que él levantaba y decía el dedo y el embajador le decía espere su turno cuando Camaño habló quiero hablar no espere su turno entonces nos dijo vamos y salimos en un pasillo largo para llegar a la puerta de salida y cuando cuando estábamos llegando a la puerta de la salida donde recibían la gente ahí viene el embajador casi corriendo por el pasillo mucha gente atrás se acabó la reunión aparece entonces le dice a Camaño con mucha dulzura el coronel no tiene usted que irse ahora le toca a usted no ya yo no tengo ya nada que decir aquí dice Camaño entonces vuelve y le dice pero con esa finura de los diplomáticos le dice no pero venga venga que la reunión ha terminado para mí ya terminó entonces él lo agarró por un pase Camaño levantó el brazo molesto la mano Camaño Monterachi y yo estábamos calladitos espera y y sigue hacia la puerta y no se enseña a nosotros abre la puerta y no se enseña a nosotros que salgamos entonces Camaño le dice al embajador refiriéndose a los que vio allá adentro de los vecinos dice también hay dominicanos que cuando hay que morir por la patria lo hacen con honor y entonces Camaño sale ya nos vamos fuera de hemos salido pero vimos otra razón y el embajador viene de todo Camaño hablándole fuerte ya un poco más fuerte pero venga pero usted como que él fue un jefe cuando él va a pasar la puerta Camaño jala la puerta y se la tira de golpe mira le dio un majón a ese hombre y el tipo cuando se paró así nos gritó a nosotros eso es lo que le quedó de morirse y le contestamos recubrimos la salmina y nos fuimos y de ahí se dirigieron al puente Eduardo directamente al puente Eduardo entonces en el camino en la calle Barahona ahí montaña tenía concentrado unos 20 y pico de ranas nos paramos y dijimos que nos siguieran estábamos cerca allá de los combates y cuando Camaño organizó todo y comenzó porque Caposi fue la persona que cuando llegamos allá que lo habíamos dejado a Caposi a Marta Hernández oficiales dejaron a Marta Hernández a Monte Arache a Juan María López Fernández a Elías Bisonomera y al mayor que era mayor retirado si me olvidé el nombre se enterraba en Puerto Plata ese fue el primero que atacó y para que fueran haciendo una serie de cosas en lo que nosotros fuimos con una tropa que no encontramos uno contrajimos uno nosotros a Monte Arache nos encontramos la embajada bien Claudio con tu anuencia vamos a una pausa breve comercial pero cuando retornemos quiero que hablemos de como surge la figura de Camaño como presidente constitucional de la república y además como sucedieron los hechos durante ese lapso de unos 3 o 4 meses que duró el frente en momentos tan difíciles para la nación dominicana adelante señor director bien aquí estamos de vuelta con su espacio de cada sábado a esta hora cultura y sociedad bueno y les recordamos que en esta entrevista especial estamos conversando con Claudio Camaño Grullón uno de los actores principales de la guerra de abril de 1965 y además una de las pocas figuras que estuvo al lado durante todo el proceso de ese acontecimiento histórico al lado del coronel Francisco Alberto Camaño bueno te decía Claudio del asunto de como surge Camaño como se baraja la figura de Camaño para dirigir los destinos nacionales en momentos tan difíciles un gobierno en armas y además eventos relevantes durante ese periodo tan bueno tan incómodo para me imagino que para él y también en momentos tan asiagos de la vida republicana y que tú estuviste al lado de él casi todo bueno todo el tiempo vamos a decirlo así mira cuando llegamos de la embajada norteamericana sin tropas solamente el rubito de ranas que recogimos antes de llegar y allá habían 51 52 militares Camaño que organiza aquello motivó a la gente y ella la gente nos motivó a nosotros también hay una cosa que no quiero que pase por alto que la gente le peleaban más a Camaño y Camaño le grita a la gente mucha gente se van reuniendo pidiendo banos y Camaño y dice no tenemos armas las armas las tienen los que vienen a atacarnos y vamos a quitársela entonces la gente le grita pero nosotros no como peleaba Camaño ni ellos tampoco ámense con lo que sea y vamos arriba a derrotarlo y así lanzó esa multitud detrás de nosotros a enfrentarlo entonces claro aquello antes de las próximas cuatro horas destruimos totalmente el poder militar más grande que había en el país que eran los americanos después del golpe de estado que hicieron a Wessing general y norteamericanos me refiero y luego concentraron allá unos 8.000 hombres con los mayores poderes tanques carros de asalto escuelas militares fuerza aérea y para que Wessing fuera el jefe militar de todo el mundo Wessing era el jefe militar del país hecho por la por el gobierno norteamericano después del golpe de estado entonces nosotros ya eso de las 5 y media de la tarde habíamos destruido totalmente todo lo que Wessing mandó por tierra y hubo unos errores tácticos muy importantes pero tuvimos la suerte también de tener que Camaño para mí era una persona más inteligente de que yo he conocido que Camaño nunca había hablado en público y habló bien bueno Camaño era tímido y ahí teníamos Agilio Caposi que era un veterano de todas las guerras que había habido desde el año desde el año de la primera guerra de la segunda guerra mundial correcto estuvo en toda y al final estuvo hasta en la guerra de Vietnam correcto y entonces Caposi fue que orientó a Camaño lo que había que hacer ahí y eso y eso permitió que con ese pueblo que fue el pueblo en armas y un grupito de nosotros que llegamos a ser cerca de 100 porque aparecieron 32 marinos muy bien armados batimos a aquella gente orientado por Hilo Caposi y Camaño con esa persona que él tenía y esa dirección de apenas 33 años no, tenía 32 al salir de ahí cuando regresamos que vinimos a informarle al gobierno que nos mandó a nosotros vinimos de allá arriba Marta Hernández Camaño y yo en un carro que yo tuve que obligarlo yo fui que lo obligué Camaño que nos fuéramos a pie el carro venía subiendo por la Duarte y lo obligué a que nos llevara nos llevó solamente hasta la 30 de marzo la ciudad estaba totalmente cerrada todo apagado no había luz en la calle cosas de esas y ahí nos apeamos y seguimos a pie para buscar presidente y vamos para la Bolívar esquina la que va porque va a por la embajada de la policía la embajada norteamericana de Oporto Navarro ahí no iba a esperar el presidente pero cuando vamos hacia allá bajando cuando era de marzo unos cuatro gente se nos acercan en una oscuridad tremenda nosotros tiramos el suelo y vamos a bajar con ellos y y dice no habían oído hablar con Martín Novele Santana que quedaba media esquina más arriba y entonces conocían la voz de Camaño y yo salí donde estaban y ese era el Comodoro la Jara Burgos que era el jefe de no sé cuántas cosas del gobierno que se había asilado él no se asiló y entonces le dijo Camaño es el almirante de la Jara Burgos Francis es el almirante de la Jara Burgos cuidado le dio un tratillo y y hablamos con ellos y le dijo estoy totalmente a su disposición y su saludo a Camaño entonces le dio el tacón el toque le hizo la Jara Burgos Camaño usted es el nuevo jefe del país le dice él se han asilado todos y nos enteramos nosotros que había pasado esto entonces al día siguiente Camaño dormimos en casa de mi novio ese día no tenía morir que no tenía nada ni teníamos donde ir y volvimos al puente bien temprano ahí nos llamaron a esa casa a la 1 y 10 de la madrugada que estaba que era la 82 división en la transportada norteamericana estaba aterrizando en San Isidio se había iniciado la invasión nos fuimos antes de amanecer allá y este tipo de cosas el asunto es que el gobierno asilado vos no viene el país combatiendo bajado con una invasión norteamericana no teníamos presidente el país nuestro pueblo que estaba en armas primero defendiendo la legalidad la democracia que vivió por 7 meses y el regreso de un gobierno constitucional y luego enfrentó por la soberanía a la invasión militar norteamericana comenzamos con el dicón yo dicen que el 30 fue el día 29 en la tarde el primer choque con ellos y los derrotamos a dos vanguardias una que venía de Aina y otra que venía de San Isidio a las dos le hicimos polo y no tenemos presidente entonces hemos ganado la guerra militar pero hemos cumplido la guerra política incluso vos nos mandó a un amigo del que vio embajador aquí nos dijo que lo recibiéramos que era un enviado del presidente Johnson eso fue el día 29 no el día 30 fue el día 30 que vino no no me acuerdo el fulano como se llamaba y lo recibimos vino con el nuncio y él no viene a promover una serie de cosas venía de parte del presidente el nuncio era Monseñor Claricio no 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 era un enviado desde que vino a Estados Unidos que ha sido embajador aquí y y que Bosch vendría en un un alto al fuego al fuego al final entramos en este asunto y cuando hablamos con Bosch dice que no venía que no venía entonces como surge caballo entonces Bosch a través de los políticos que estaban aquí del PRD que tuvimos un alto al fuego apareció todo el mundo ya Peña Gómez tenía ya un día con nosotros al Bosch no venir ni salir ni salir Molina Ureña de la embajada se negó a salir hicimos varios intentos por sacarlo entonces Bosch recomendó al congreso que eligiera a Camaño presidente eso podía ser lo de acuerdo a la constitución del año 63 por el tiempo que le correspondía como presidente de la república hasta el 67 y Camaño se negó a aceptar eso pasaron dos días para que Camaño aceptara eso estamos hablando de que llegaron los primeros días de mayo entonces entonces Camaño es electo presidente en la noche en el día pero fue en la tarde en la noche del día 3 de mayo lo juramento el congreso si él renunció a su mando al coronelato se inscribió en el PRD lo que decía la constitución si claro y llenó esos requisitos ya hemos reunido el congreso ahí en la pina esquina canela donde Camaño tiene el mando nosotros nos fuimos de ahí y regresamos después que nos avisaron nos fueron a buscar donde estábamos combatiendo que ellos nos tiraron con los americanos y llegamos allá entonces Camaño ya lo habían electo entonces una terna que sometieron ahí y ellos juramentaron a Camaño entonces me dijo a mí aparte primo yo no soy presidente hasta que no me juramento de los padres de la patria eso ocurrió el 4 de mayo entonces el 4 de mayo por la mañana bajo un aguacero se juramentó pero yo Camaño era como presidente Camaño era que hacía los ascensos hacía los movimientos hacía todas las cosas entre nosotros y además era el líder indiscutible del pueblo dominicano ¿qué recuerda de la multitud en ese momento de la juramentación? no había mucha multitud porque como estábamos en esos momentos había otro impasse de fuego había más periodistas que gente pero ahí pasó una cosa simpática estaba lloviendo los retos estaban en la puerta del conde donde estaban después en el mazuleo que hicieron ahí atrás y cuando estaba Camaño juramentándose ante los padres de la patria y había un grupito de nosotros había unos 200 de nosotros pero no muchos porque estaba lloviendo y se estuvo esperando porque era temprano que lo íbamos a hacer pero yo era un aguerceo de Camaño y dijo a las 9 y media no nos vamos no vamos no podemos estar esperando tanto había muchas cosas que hacer y al frente en un quichito de un edificio que estaba cerrado hay una gente también parada ahí al frente entonces uno le grita Camaño ah sí le hace así con el brazo eso significa ese tipo era un sargento ya presionado de la marina se consiguió con Camaño Camaño y eso significa full alante el tipo le grita ya que full alante esto es lógico y Camaño le contesta esto pues mira había en Estados Unidos un movimiento de los negros que estaban muy maltratados que enfrentaba esa segregación en Estados Unidos eran las panteras negras y se saludaban con el puño en alto o sea acusaron a Camaño de un arma de Estados Unidos que era de las panteras negras pues sí entonces como se estaba combatiendo en la frontera con el Palacio Nacional que estaba abandonado desde el día 27 al mediodía alguien propuso el edificio Copelo a la calle El Conde sí de la calle El Conde esquina calle Sánchez y ahí había uno de los cubículos lo tenían los contadores públicos autorizados y ellos cedieron ese cubículo para que Camaño lo utilizara yo estaba todo cerrado como despacho presidencial entonces nos lo damos allá primero lo revisamos Montarach y yo ordenado de Camaño a ver si se da seguridad del edificio para los bombardeos las bombas de 500 libras y estimamos que en la tercera planta dejando una planta por encima en el techo la bomba no daba tiempo de estar ahí huyendo sino vamos allá en la tercera planta y ahí de ahí Camaño despachó todos los asuntos del gobierno durante cuatro meses sí más o menos cuatro meses sí al 3 de septiembre cuatro meses qué momento más relevante recuerda de esos cuatro meses del gobierno en armas de Camaño mira para mí todos fueron muy importantes porque Camaño tenía la la condición de ser el único presidente que se eligió como presidente de la república en armas en contra de la invasión militar norteamericana era un presidente que combatía todos los días y esta cosa lo que yo más me lo más importante para mí fue que cuando los americanos el día 15 porque Camaño había los negociadores que nos pusieron por todas partes incluyendo Juan Bosch era para que hicieramos un acuerdo con los americanos nos pusiéramos de acuerdo que no llegaran esa es la verdad y Camaño estaba puesto totalmente a esto entonces la comisión especial de negociación se puso un poco impertinente el día 14 como eso de la una de la tarde Camaño rompió la reunión y los votos del copelo 14 de de mayo de junio de junio y no sé si el Camaño te contó esto pero dos que se pararon como quería que lo tiran porque lo tiran de que arriba se mandaron huyendo por la escalera Camaño molesto entonces ellos consiguieron yo era el jefe de inteligencia con inteligencia y teníamos captado las comunicaciones y antes no había tantos aparatos que después hubo y ahora ya parece que lo están cogiendo todos entonces recibíamos las comunicaciones de ellos las traducían y yo se lo llevaba al presidente y entonces ellos plantearon solicitaron esa tarde pero temprano ya teníamos la emoción a las 3 de la tarde que les permitieran atacarnos y tirarnos a la ciudad encima entonces lo autorizaron por y dieron 12 horas para que lo hicieran pero de todas maneras nos metieron unos cuantos monterazos y peleamos un poco la tarde del día 14 entonces el día 15 lo estábamos esperando de temprano sentaron a dos manos con todo lo que tenían pero no pudieron bombardearnos como yo habían autorizado dejaron los aviones en Puerto Rico luego el 29 porque Charles de Gol que se enteró de lo que estaba pasando que iban tirando la ciudad encima eso lo supe yo después esperábamos los bombardeos revisamos las alcantarillas esa noche y todos nos íbamos a meter él le llamó al presidente norteamericano al norteamericano y le dijo que si bombardeaban la ciudad de Santo Domingo él desembarcaba aquí en la República Dominicana y le ordenó yo tenía un grupo de operaciones navales en las islas en las islas que tienen acá pero parece que lo había planificado eso el presidente que nos apoyó el que más nos apoyó en el mundo fue Charles de Gol de los jefes de Estado le ordenó a la gente que tenía aquí en las islas que viajaran a todas las máquinas de Santo Domingo y que desembarcaran en la ciudad vamos a hacer otra pausa Claudio cuando retornemos quiero que hablemos no te he dicho todavía el día me interesa no, perfecto eso viene es muy importante eso viene pero quiero que hablemos de de las vivencias de ustedes ya después de la guerra de abril no, pero la guerra está muy buena está bien está bien vamos a hacer una breve pausa vamos a hacer una breve pausa y retornamos con la guerra de abril perfecto adelante señor director bueno y aquí estamos de regreso con su espacio de cada sábado a esta hora cultura y sociedad aquí en Vega TV rumbo a nuestro octavo aniversario el próximo 14 de junio de manera ininterrumpida Claudio bien había en algunos episodios que quería contarnos para mí más importante de todos fue el siguiente como tamaño estábamos esperando que nos bombardearan con B-29 que vuelan manzanas vuelan todos y ellos hicieron grandes ellos el día 15 nos tiraron con todo lo que tenían menos con los menos con los aviones grandes por los aviones pequeños unos avioncitos rapidísimos nos tiraron de todo pero cosas pequeñas y avanzamos llegamos a la zona de Santa Bárbara que ahí era que ellos habían avanzado más que tenían el apoyo de artillería del otro lado del río de los Amas y ahí concentraron varios miles disparándonos con cañones y ellos pudieron avanzar un poco más por eso llegaron hasta lo que el área de Santa Bárbara entonces Camaño avanzó hacia allá con nosotros para pararlo y los paramos pero llega un momento que nos van a rodear yo le digo a Camaño en Santa Bárbara en Santa Bárbara pero en el área ya ahí llegando a donde está la iglesia de Bautizor en la Duarte y los tipos nos están haciendo que están peleando están 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 los americanos muertos más que nosotros ellos ya matamos más ellos que nosotros estamos obligados a avanzar sin sin los aviones tirándonos la ciudad encima tienen que anunciar los espacios que no somos nosotros no ellos claro y por poco rodean a Camaño y nos cogen a todos entonces para sacar Camaño de ahí fue un lío como aconteció o a Camaño prácticamente fue a la fuerza que lo sacamos porque los grandes eran unos leones a la fuerza lo sacamos de ahí y cargaba y había rebucado casi casi a quina y media que quería quedarse en el sitio que al final no lo tomaron pero llegaron cerquita donde estábamos nosotros siendo el presidente en armas el presidente en el dominicano entonces cuando llegamos a la duarte se me dio esa regala a mí bueno ¿qué te dijo? me dijo no hay cosas que no se pueden decir y yo también le dije una cuanta cosa que no se pueden decir ninguna de las dos nos pedimos disculpas entonces fuimos a competir más de lejos porque bueno está de ellos a cosas de 30 o 40 metros y yo avanzando y un pleito y Camaño sin querer devolverse y forzando que siquiera muere y un pleito entre el mano en medio de la guerra peligroso para mí ese fue el momento más difícil que tuvimos nosotros porque Camaño se sentía tan responsable y de verdad él paró el avance de los americanos que venían rápido por ahí pero se nos pegaron demasiado y él no quería retirarse entonces nadie se atrevía a tomar la disposición de yo obligarlo a ir no más que yo entonces al final lo sacamos a la fuerza bien bueno como te decía antes de irnos a la pausa concluye en base a una negociación el que surge a un gobierno provisional el de García Godoy que no era la figura que se quería según ha dicho han dicho algunos escritores sobre ese episodio se barajaron muchos nombres no se barajaron tanto 3 o 4 pero porque esos nombres los proponían los negociadores de nosotros el primero que se movió fue el de Antonio Guzmán Fernández eso pero una falsedad eso pero le estaban imponiendo condición a los yanquis a Guzmán este era un cuadro este tipo era vicepresidente del partido reformista nos engañaron así es el peje como decíamos nosotros un gallo tapado García Godoy pero lo de Guzmán no cuajó pese a las imposiciones que le trajo hicieron imposiciones a Guzmán Guzmán le habló muchísimo a los americanos las negociaciones hicieron en Puerto Rico en la casa de Muñoz Marín correcto y después se les regó porque ellos querían que entre otras cosas que Antonio Guzmán Fernández tomara un listado de sesenta y pico de comunistas comunistas de unos americanos correcto y los deportara o lo hicieron un campo de concentración en Samaná y lo tuviera allá Antonio Guzmán Fernández le dijo si ellos no se paró y le habló durísimo a los negociadores que eran todos los asesores de Lindon Vainas Johnson bueno empieza a comprar el segundo nombre y y entonces y eso está en los papeles de clasificado de los americanos correcto Bush se para y lo agarra y lo lleva a parte dice Antonio ahí está tan duro que dice que se rompió pero para mí siempre fue un blog para ganar para ganar tiempo entonces García Godoy que no era el no fue propuesto por nosotros pero era dominicano claro había trabajado Bush lo recomendó que fue el jefe político nuestro sí 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 y pero porque esa es la negociación ajá los americanos primero que hicieron a partir del día 2 de mayo ellos no pararon toda la línea de alimentos teníamos almacenes con comida nosotros teníamos la parte más importante porque se habla solamente que no que tenía Ciudad Nueva Ciudad Nueva era el barrio más pequeñito de la ciudad de Santo Domingo y eso es parte de la propaganda norteamericana nosotros teníamos la parte colonial completa y varios barrios muy grandes al norte de la zona colonial y el centro comercial más importante del país lo teníamos en nuestras manos teníamos todo el centro financiero estaban todos los bancos del país estaban en manos nuestras y siempre estuvieron en manos nuestras pero ellos el día 2 pararon toda entrada de comida a la ciudad de Santo Domingo que esa era una de sus normas y la otra era que nosotros no teníamos línea de abastecimiento de guerra nos abastecíamos en los combates y ellos provocaban pleitos y pleitos y pleitos y sobre todo en la zona norte para que se no acabaran las municiones entonces Camaño y fue educado en los Estados Unidos militarmente fue el que hizo que en la zona en la otra parte de la ciudad que bajaran los combates y que pasaran donde estábamos nosotros primero para seguir gastando porque ellos como quieran no iban a barrer allá y había muchos muertos más criminales como son que habían cogido a todos los traidores que nosotros habíamos derrotado antes y los tenían de asesinos haciendo el trabajo sucio contra nosotros y teníamos que negociar nosotros muy seriamente las municiones que teníamos los equipos de guerra que teníamos que lo peor era quedarnos sin cualquier pelear entonces eso fue lo que nos obligó a nosotros los políticos tenían muchas ideas y hablan muchas cosas pero lo que nos obligó a nosotros a las negociaciones fue que no podíamos sostener ese ritmo de pelear por más tiempo exactamente interesante bueno ahora viene la parte de que ustedes se van fuera del país nosotros no fuimos nosotros no votaron bueno no votaron exactamente bueno lo obligan a irse del país esa es la realidad ¿cómo acontece el periplo de Camaño Londres Cuba y la participación tuya en la preparación de la guerrilla? yo no participé con Camaño en Londres en Londres yo no fui con él a Londres que la única vez que Camaño y yo peleamos fue cuando él me dijo a mí que estábamos yo opuesto a eso se estaba desde que llegó García Godoy se nos estaba preparando para sacarnos del país a los que fuimos dirigentes de la guerra entonces Camaño entendía como lo entendía yo y muchos de nosotros y de unos cuantos de nosotros que si la dirección salía iban a acabar con los otros nosotros lo teníamos organizado con lo que quedaba y así pasó pero había dentro de los militares que ya estaban ahí pero que no pelearon un paquetón de coronel y cosas que estaban y la gente que tampoco como el el día ese grupo que era vamos tenemos que ir mira que hay que salir de esto después de lo que fue el matur que fue el último combate 19 de diciembre que dimos fue el 19 de diciembre de diciembre no de noviembre de diciembre de diciembre así de diciembre noviembre fue de diciembre yo lo recuerdo tenía 5 años y vivía ahí en esa zona el 19 de diciembre eso aceleró más el que se presionara a tamaño para que saliera del país vos lo convenció pero no me llevó a esa comida donde vos porque me había llevado a dos yo había agarateado con vos las dos veces me había agotado por allá que me muere yo ustedes peleaban por saquería no, no, no nosotros nunca habíamos tenido un pleito grande nunca ese fue el primer pleito que tuvimos y el único grande que tuvimos no, no nunca y entonces cuando él regresó él no me llevó vos lo invitabas a almorzar y las dos veces que yo fui nos hacía esperar más de dos horas y este tipo de cosas y entonces después cuando él venía no tanto la primera vez pero sí la segunda le dije a esta barriga muerta a Juan Bosch y el tamaño me pisoteaba un pie una mesita pequeña sentaba ahí y y después cuando salimos me dijo a esta madre mía por lo peor a Juan Bosch y esa vez él no me llevó me llevó con él y vos lo convenció de que íbamos a ir así que cuando él vino me mandó a buscar nos fuimos nos trancamos en una habitación donde él vivía y cuando me planteó esto ahí yo me puse rebelde y peleé con él pero peleado, peleado, peleado yo ni lo despedí ni nada ¿te planteó que no te fuera con él? no, no primero me hablamos entonces no que tenía que ir se me puso las razones y yo le hablé primera vez que yo peleaba con él de verdad y cuando una vez él me dio una galleta y yo casi le partí un brazo dándole con con una pata de una silla de una mesa que rompí cuando caí ¿me entiendes? pero sobre un pleito de él que no le estábamos arreglando sí, sí, sí de una vez estábamos arreglando y él me decía ya pero ya tú te vas a quitar me dio una galleta que caí ¿cómo tú llegas a Cuba? no, espérate entonces Camaño yo no lo despedí ni nada y luego él incluso mandó a su padre a Chile para que yo regresara fuera a donde yo le dije que no pero yo voy a Cuba porque cuando Camaño desaparece que fue en el 67 su papá quería él pidió a su papá que yo fuera a Londres me lo planeé esto porque yo me negué ahí entonces luego el padre me manda a buscar con un hijo de un hermano el hermano que venía inmediatamente antes de Camaño con Luis y él consiguió los permisos y todo yo no podía entrar yo estaba deportado y no podía venir aquí de mi cuenta yo no, papá tiene tiempo puede ser no sabía que venía cuando me junto con él él me explica una serie de detalles sobre Camaño que está solo en Cuba que vos lo traicionó él me dijo que vos lo traicionó ese tipo de cosas y luego después que hablo con él él me mandó me dice un amigo tuyo te está esperando en la Salomé Ureña esquina 19 de marzo yo pensé en Peñatavera porque tiene un apartamento ahí Peñatavera cuando llegó al sitio era José Francisco Peñagón el tío me dio el dinero yo dije pues yo no tengo como conectarme para ir a Cuba dice no, no la conexión está aquí y toda la conexión era el coronel Marte Hernández que no estaba presente y él me dio el dinero para hacer el viaje Marte y yo a Cuba había Moscú me tengo el dinero yo acordé hacerlo me estaba pidiendo que hiciera ese viaje para hablar con tamaño convencerlo aunque a mí él entendía que la única persona había convencerlo de viajar a la guerrilla no conocía a su hijo realmente era yo yo bien después que terminamos yo me voy comimos juntos me mandó a ese sitio no andaba en carro ni nada yo no tenía carro en el carro de mi tío y ahí con quien me encuentro con Peña Gómez entonces Peña Gómez me explica que eso fue el 2 de junio del año 1969 que Juan Bosch se iba del PRD y que iba a hacer un gran daño que él era el líder del PRD y se iba y que la única forma de minimizar ese daño era que Camaño aceptara ser el candidato presidencial del año 70 del PRD como que estaban de acuerdo lo que si van a quedar y que yo debo llevarle él y Camaño él y mi tío estaban en contacto que no me dijo ni siquiera a quien me iba a llevar y entonces me dio una serie de explicaciones de ahí salí a buscar a Marta Hernández que vivía cerca hicimos los amarros esa misma noche y nos fuimos el día siguiente el contacto realmente era a Mauricio Germán que era el delegado de Camaño aquí yo no lo sabía lo supe cuando me junté con a Mauricio y salimos allá a hablar de esto a Camaño entonces cuando hablamos con él allá claro yo andaba con unos ahorros que él traje y a un hermano mío le dije mira este dinero es porque tú se lo vas a ir repitiendo a la familia lo único que supo de mi familia que iba para Cuba y que no volvía fue a él más nadie lo sabía yo le dije a mi hermano mira este dinero porque tú me ayudas a la familia yo no vengo más yo voy a esta misión a Cuba y Camaño no va a venir tú lo habías confesado públicamente eso antes no creo que no primera vez creo que primera vez y entonces nos fuimos el día siguiente por la mañana temprano y el viaje llegamos a Cuba el día 14 de junio a través de Moscú del 69 porque ese era un viaje bastante como ahora cuando tomo vuelos directos además los cubanos nos recibieron en Madrid en verdad un programa de ruta de ruta como hacer entonces cuando nos juntamos con Camaño Marte Hernández él y yo entré en jamacas en un monte donde estaba Camaño a él le gustaban las jamacas no, no el tiramiento que se llevó a la jamaca y nosotros ayer lo que había era un cuartel el servicio de Camaño un cuartelito pero comíamos a conversar nos quedamos ahí en el monte estuvimos tres días hablando con Camaño y lo más importante de Camaño lo digo a nosotros y luego yo me quedé más de un mes hablando con él antes de yo aceptar que yo me iba a quedar fue que él jamás sería un desengaño para los dominicanos jamás los engañaría y Mante le dice ¿por qué? los va a engañar porque el país es un país totalmente dependiente del gobierno norteamericano y todo lo que se haga allá jamás habrá un gobierno del pueblo sino un gobierno servirle a los Estados Unidos todavía si y yo jamás seré eso Mante se fue a poco tiempo yo me quedé con él estaba siendo operado de menisco haciendo ejercicio pero así operado caminaba más rápido que yo 10 veces y hablamos sobre este asunto y yo estuve mallacando hasta que yo me iba yo me iba yo me iba yo me iba pero para él yo forzándolo a ver porque realmente él me presentó a usted atrajo a que me saludara yo me saludara a Lalares José a Alberto Lalares José que era su segundo y lo vi muy fuerte y todo y le pregunté hablando junto porque este martes se había ido y le dije ¿y cuántos son ustedes? ¿saben cuántos eran en ese momento? no eran 11 y Camaño 12 los 12 apóstoles entonces yo seguí Camaño machacándole 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 que eso era un fracaso que iba a ser así mirándole esta cosa hasta que ya yo me voy él preparó también información que le pasaba a la familia cosas que quería y me preparó también algunos trabajos que yo hiciera de regreso y cuando ya estábamos yo en una pila de madera que fuimos el lío de madrugada como eso de a las 5 de la menor como a las 5 de la mañana sentado ahí esperando un camión que me iba recogiendo antes de amanecer cuando oímos el camión que viene que yo le digo a él yo me paro y oímos el camión nos paramos los dos entonces me dice ay primito caray tanta cosa que hemos ido junto y ahora que más te necesito me deja solo entonces yo me quedo callado todavía le digo comandante yo me quedo con usted yo soy su último soldado me dio un abrazo y salimos corriendo no me digas como dos muchachos entonces ahí me quedé en la guerrilla digo yo pasaba quedando de todas maneras así fue y como fueron los entrenamientos los entrenamientos eran un entrenamiento normal un poco fuerte yo estuve entrenándome desde el año 69 hasta que regresamos aquí y de verdad que el esfuerzo físico uno de los elementos más importantes para la salud yo tenía dolores en la baja espalda dolores en tal lado yo lo que tenía en ese momento eran 32 23 años contemporáneos 31 años tenía yo en ese momento 31 años y estaba con muchísimas dobladas y haciendo ejercicio en el asunto este de la guerrilla que eran caminatas de 10 horas a través de Atamá con 60 libras promedio siempre al hombro y un fusil y que pesaban entre fusiles y las municiones algunas 15 libras se me quitó todo me sané de todo ¿lo traicionaron a ustedes? bueno vos según Fauto había traicionado a Camaño pero de hecho quien traicionó a Camaño si hay un traidor si hay traidores fundamentalmente primero fueron Montes Arache y el que los ya perdía que eran dos de los cuatro dueños militares y cuando Camaño salió hacia Cuba le entregó a ellos y comunificó Camaño un maletín con una suma de dinero muy grande para aquel tiempo para recibir que ya estaban llegando y juntar entre 300 y 500 combatientes que iban en Europa que iban para Cuba a entrenarse con ellos y documentaciones para ellos que eso lo mandaron los cubanos que después puso en contacto a Camaño con los cubanos pero cuando Camaño desapareció este par de traidores vieron aquí tuvieron bueno los americanos trajeron a la República Dominicana allá fue que hicieron la denuncia en Europa los trajeron aquí que después yo fui muy amigo de la persona que era el cargado del G2 del Ministerio de la Fuerza Armada el Coronel José Ernesto Cruz Brea y me contó todo como fue también un teniente que era teniente que llegó a generar retirado Nedre en otra forma temió de que llegaron aquí y los jugaron a recibir al aeropuerto no pasaron ni aduana ni migración ni nada llegaron en un avión privado norteamericano con un grupo norteamericano y pasaron al Ministerio de Fuerzas Armadas a la oficina de Cruz Brea que era coronel y estuvieron ahí seis días sin salir de ahí con dominicanos y norteamericanos diciendo todos los planes que tenía Camaña y los americanos interrogando y esto que quería de ahí nació de ese interrogatorio con ellos nació lo que fue el batallón de la carrera de montaña que era para perseguir a Camaña por las informaciones que le dieron esta gente eso es lo que ya se quedó como supervisor de ese batallón que se quedó bajo el mando del mayor Pimentel uno que murió hace poco murió hace unos años yo hablé con él después estaba retirado ya Carlos Carlos Pimentel y y fueron los tres entonces como ahí estaban él le contó porque Camaña había hablado con ellos de que fue el jefe político y el PRD estaba envuelto en todo el asunto este desde el punto de vista política y en el PRD se quedaron dos alas militares dos alas militares una en el sur y otra en el norte con más de tres mil gente armado de las ramas de la guerra y fueron de Juan Bosch los americanos un apretón que vino aquí al país y se articuló sacó hoy estaba yo con uno de los jefes de una de las salas en la Z y los expulsó a todos se le habían dado entrada a combatientes de otro partido en el PRD porque el plan se planificó todo este asunto y entonces se fue en las garrapatas que Bosch vino y sacó del PRD las garrapatas del buey eran ese grupo que habían entrado dentro de los planes con Camaño o sea que le dio la espalda completamente pero dentro de lo que se quedaron con ustedes en Cuba también hubo algunos que se replegaron en la lucha si no allá llegamos a un momento dado a ser 37 en el campo en el entrenamiento y en la ciudad pero más de 100 y todo eso estaríamos huyendo puede dar algunos nombres de eso si vale la pena bueno ¿qué importancia tiene si no son nadie? pero quizás hay gente que no lo conoce y lo ve en la calle por ahí pero que yo realmente lo conocía por seudónimo casi todo pero hace poco en el hoy salieron una gente hablando de Camaño era un flojo era un vago no sé cuántas cosas hablando de Camaño ese grupito que está ahí por lo menos de los que yo vi en el periódico yo tengo los periódicos los conexiones todos eso tuvieron ahí a salir muy lleno hay gente escribiendo y publicando libros incluso en Nueva York que yo lo veo Melvin Mañón traicionó o no Melvin Mañón Camaño lo mandó aquí después que muere a Mauri y entonces Melvin Mañón vino aquí a hacer lo que Camaño le hiciera no sé lo que hizo pero nosotros llegamos aquí él me bañó se buscó a un pariente de él que era un oficial de la Marina por el día siguiente nosotros llegamos que lo llevó al DNI y allá fue con todo a lo que vino él aquí ¿ahí ando publicando libros? sí como no pero eso es una rata ¿qué añora más de Camaño? ¿qué añora más de Camaño? son tantas cosas que añoro de Camaño ¿alguna en especial? mira desde que yo tenía dos años y medio o tres Camaño me llevaba a mí cinco años él siempre yo era muy flaquito y muy cosito y él me protegía mucho en las cosas de los primos que nos juntábamos con los bisabuelos y él siempre fue muy paternalista conmigo todavía éramos dos grandes viviendo romo y y él me vía protegiendo ese paternalismo que él tenía conmigo que ni siquiera papá me manejaba de la forma que él lo hacía y claro era más inteligente que papá eso me ha hecho muchas faltas yo recuerdo a Camaño todos los días hasta medir la distancia marcando doble paso como piensas tú que el pueblo dominicano debe conocer más a Camaño de qué manera hay todo una política dirigida por los Estados Unidos para que Camaño sea un ausente de la historia nacional hasta el año yo llegué aquí en el año 79 tres días de ciclón y descubrí que no había ningún libro de texto después del ciclón el siguiente y el ciclón estaba la ciudad destruida voy a ver los textos de mi sobrino de los amigos y no había nada de historia y no había nada que mencionara la gesta patria de abril ni en primaria ni en secundaria ni universitario esto fue en el año 79 a finales de 79 incluso el presidente Antonio Guzmán me tenía designado de diplomático en Venezuela yo llegué yo fui el último dominicano que entró de los que estábamos en el exilio y yo le dije al presidente que me dio la misión de presidente me iba a decirme que yo estaba nombrado el embajador en Venezuela que Patatín fuera preparando que era cosa de una semana para salir que le iban a pedir la aprobación de los venezolanos de que yo fuera entonces yo le dije que no yo no yo era presidente que no yo no que yo venezuela entonces en la noche me fueron a buscar me llevaron a la casa del presidente y allá en una cena en una cena nosotros nosotros éramos buenos amigos de que yo era un niño y entonces me explicó que yo estaba clasificado como según los americanos el terrorista más recalcitrante dominicano que había estaba en la lista negra que por eso yo era el último que permitió entrar que autorizó para entrar y que yo debía salir yo he quitado muchos guarios muchas cosas de estas pero que me han permitido quitar que hay demasiados guarios que obedecen a los norteamericanos me dicen a mí en general cosas de estas y tú sales y luego vienes aquí entre unos meses ya con un investidor oficial del gobierno y eso da más protección porque yo dije ¿Usted me va a deportar de nuevo? en eso en la cena nos pusimos a beber trago y yo bebíamos duro habíamos bebido duro antes y cuando se fue doña René toca aquello volvimos a hablar del tema y yo le dije una grosería sobre los generales y esto y aquello y cosas de esto entonces ahí le señalé que lo que pasaba con los libros de historia y yo dije está bien que se lo hiciera balaguer porque usted no puede ser tan mal agradecido que no usted que fue funcionario y asesor del camayo que no haya la gesta parte de abrir en esta zona y entonces mandó a buscar por el reino entonces como a las 11 de la noche y quedamos juntamos con por el reino tres días después ya sabía que yo no iba para ningún lado don Antonio lo convencí que no yo no aceptaba salir del país y cuando fui a ver por el reino apenas me recibió y puso otro que hablara conmigo y después que me di cuenta entonces él dijo bueno mira yo vine aquí a esto vamos donde donde el secretario de aquello entonces por el reino me dijo mira lo que pasa es que no es asunto mío es que a mí me ordenan es decir que el norteamericano ordenaba y manejaban la política educativa nacional la manejan hoy todavía con los textos entonces por eso no había nada relativo a esto entonces ahí fue que creé la fundación Camaño que la comencé a crearla en el mismo en el mismo del 39 después de esta cuestión digo no lo que hay que hacer yo a ver igual que hacer y yo solo discutiendo con estos señores llego al presidente y voy a hablar con él y no hay forma de que se modifique la cosa entonces me aconsejaron hacer una fundación y yo pregunté que era una fundación Camaño y esa fundación la fundación Camaño trajo de nuevo a la presidencia de los dominicanos lo que podía ella lo que es la historia nacional reciente pero fíjense el primer acto que hicimos fue el 19 de diciembre del 69 en Santiago y sabe cuánta gente 14 aniversario ¿sabes cuánta gente fuimos al Matún a la misa y luego al Matún? 7 personas mi esposa y yo y 5 de Santiago y eso que yo viajé allá a Santiago hablar con el doctor que me quedó la tarjeta de que ya murió él y la esposa cuando se llamaban Nereida que era un un español o italiano que había sido senador en Santiago en el gobierno de Juan Bó pero fue senador por lo contrario que luego fue una persona muy chacada la gente de Viriatofiallo ¿eh? por el grupo de Viriatofiallo de Viriatofiallo ¿qué hace la fundación ahora? ¿eh? ¿qué está haciendo la fundación ahora? lo que he hecho siempre entonces pero en el año 80 y lo segundo fue una misa en la catedral fue Peña Gómez que lo propuso de la catedral yo quería que fueran a la iglesia de las Mercedes como le hemos hecho siempre y no fueron ni 100 personas a la misa y me dijo no porque el partido de la catedral es muy grande Peña no no porque el partido no fueron ni 100 y tanto en la misa de la catedral pasó antes había un camino una calle que pasaba entre la catedral y el parque pasó un vehículo y hizo una detonación y me tumbaron a la judía de la que se muere otro que estaba lo mío se paró el ruidero y sabe cuánta gente fuimos a llevar flores al parque de independencia y a una ofrenda a la al altar de la patria tres personas y que lograron Fabiola mi mujer y yo todo el mundo tenía miedo a la gente había terror tú piensas que todavía no hay miedo no hay tanto miedo lo que pasó fue que el primer libro de texto que mencionó la gesta parte de abril fue en el 2001 apenas hace 13, 14 años el primero y una cosa muy deformada muy yo estuve hablando con dueños de colegio profesores y cosas de sociales y me dijeron que hablaba de esto en la clase de historia podía perder el empleo de maestro sea en escuela privada o en escuela pública una represión total que había sobre este asunto ¿actividades que hay para este 50 aniversario? en este 50 aniversario nosotros tenemos actividades muy fijas pero este año lo estamos variando porque normalmente el 24 de abril la fundación Camaño todo el país venía a la capital este año yo les pedí a ellos que no vinieran a la capital que hicieran los actos en sus provincias que lo hicieran en su sitio donde están entonces aquí en la capital tenemos pocas actividades pero una cosa que me ha encantado yo llevo una invitación de lo que está haciendo la universidad autónoma ese tipo de cosas es que hay una diversidad de actividades más de la que te imaginas y eso para nosotros es un logro eso es muy importante ya yo sabía que yo le pedí a los demás que se quedaran en su provincia que hicieran las cosas en su provincia que no vinieran a la capital hacer las cosas acá en Santiago hay actividades que ustedes no van a poder asistir porque el tiempo no va de tantas que hay programadas pero que esto para mí hace una satisfacción grande ver las múltiples actividades que hay entonces para mí lo más importante ahora estoy tratando esto con la fundación de la capital es integrarnos hacer una marcha de protesta el día 24 ante el altar de la patria no no vamos a protestar no hacerla ante alguno de o el palacio nacional o el congreso partiendo de donde del altar de la patria si partiendo del altar claudio un mensaje al pueblo dominicano en este 50 aniversario de la guerra de abril muy bien gracias a los dominicanos que hacen que nos ven y nos escuchan para mí no es importante que los dominicanos se integren todos a partidos políticos porque ha pasado que la clase política nacional está totalmente maleada y nos hemos retirado de la política los que nos creemos que somos buenos porque nos crea lo que está pasando pero resulta que se impone que ingresemos al partido que sea para que la gente que socialmente son positivas mejoren esos partidos que ha sido un error de verdad yo nunca había participado en política de manera formal dentro de un partido porque he sido asesor de presidentes y de candidatos presidenciales pero sin ser miembro del partido y me he retirado porque rompo con ellos los que llegan a palacio pero fue un error y ha sido un error ya yo me integré a un partido y quiero que todos se integren al partido que sea porque tenemos que buscar la manera de sacar quienes nos gobiernan porque si nosotros en las próximas elecciones no los sacamos posiblemente que haya males peores que lo que pasaron en el 65 que el país estuvo paralizado durante casi un año que no hubo aquí poca actividad productiva se perdieron el año de clase y que además murieron pero están tapando más de 12 mil dominicanos en aquella lucha y estamos caminando hacia una tragedia parecida a aquella y debemos nosotros entregar a los partidos políticos y hacer oposición y enfrentar lo que existe para hacerlo cambiar ese es mi consejo que todos participemos en política que no se la dejemos perdón que no se la dejemos solamente a los perversos que hagan política así es un honor muy amable muchísimas gracias a ti por acceder bueno ya ha sido nuestra entrevista que marca este 50 aniversario de la guerra patria de abril de 1965 con uno de sus actores principales Claudio Camaño será pues hasta la próxima si Dios lo permite muy buenas noches